¿Qué haces ahora? Lo ha hecho solo No Es curioso Es que el Twitch Aquí estamos de vueltas otra vez Mira si estoy en el Twitch ¡Hombre! Ya estamos de nuevo en el Warrazone Entrando dentro ya Ya estamos de nuevo Como me lo tenía Con el volumen La activación Tengo que unir ¿Dónde estáis? No te llegan las invitas A esta que me has mandado Ahora sí, pero me habíais mandado otra Igual si me pillaste ahí Enfilado Con el Apex Igual me saltó No lees bien los comentarios Estoy ofendido Porque te puse Que es el mundo al revés Antes Play Antes X-Boss Usaba billetera Para comprar Y ahora es Play Quien usa billetera Dentro de poco ¿Qué va a hacer? ¿Nintendo con un buen online? ¿Bueno gráfico? Pues no, la verdad que no te había Tú sabes perfectamente que yo nunca te hago mucho caso A ver, tampoco vamos a Vengas ahora ofendidito Porque si... No sé Pero una cosa es que no me hagas caso Venga a la buscación Como presentador Y otra cosa es que me hagas caso como espectador Si sabes que te llevas collejas ¿Para qué las vas buscando? Que me gusta Ya está lo duro ¡Azótame! ¡Oh poder azotador! Yo te azoto con el látigo Con el pelillo Con los pelillos ¡Chupiachupia! 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 Eh... Mira, yo creo que vamos a... A lo curín casi terminado, eh Muy bien Casi Sí, nada, le queda nada Dos tosterías Ya mañana está terminado De aquí al año que viene Lo entregamos, Frank Mañana está terminado Porque le dije a mi mujer Ultimátum O lo termina A la tierra O lo termina O cuando tú puedas Y me dijo Bueno, me voy a terminar Estamos de vuelta Un poquito de guarrazones Vamos a jugar al juego Más lleno de trampozos Que existe en el mundo Mira Ercolgado dice Yo juego desde el tuti Desde el móvil Y mato más Tiene todo auto apuntado Claro, porque en el móvil Y no lo dudo En el móvil ¿Sabes qué pasa? Que como a la pantalla Es más pequeña El sistema apuntado Es más corto Entonces es más rápido Disparar, ¿no? Claro Cric, 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 cric Mira, guarrazones Tampoco entra, eh Esto es una... ¿Fue hablar? ¿Fue hablar? Ha sido decirlo Y entrar, eh Se ha ofendido el huevo Se ha ofendido guarrazón Como se empade Para me echar Como se empade Para me echar Vamos de un problema Así que vamos a entrar Y entró Vamos en Fader Me voy a Iper I need you And I miss you titi 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 para dar para el tema de la red en el momento hoy ha pasado tiempo no no piden derecho a autor mi tiempo para practicar donde va mi que es el turnrider pixelado aquí aquí Tomb Raider 1 Vamos a ir, mira, voy a marcar un sitio que vas a flipar No, si, si Si os hace falta aquí estáis Conseguisteis al final el... No ¿Y se acabó ya o todavía? No, todavía no Ah, pues vamos a ir Pero es que no está la misión, no está activo No está la misión No, no ¿Y esto qué es? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué habla, Frank? ¿Esto? ¿Qué es? Eso no es, muchachos Eso no es Madre mía, madre mía, vete para el IP Igual caía, igual caía Y se iba para allá, ¿eh? Yo iba, yo iba Yo qué sé, yo lo dijo Iba Va gente, ¿eh? Pam, para, pam, para, pam Están dando unos tiritos ahí Sí, fui yo Eh, eh, eh Creo que lo cogen ellos, ¿eh? Uh, caen arriba Llega, llega, llega Llega, llega, llega Y ahí está, llegué Vale, equipo, manos a la obra Mira, ahí está, en este edificio Movimiento Aquí, 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 aquí ¡Aaah! ¿Tan pronto? Me han morido, wey Uh, me venía haciendo llaves de YouTube El tío Parapapapam Si sobrevive, votarás ¡Ah, qué cabrón! ¡Rrrrr! ¡Hombre! Tengo que ir a sacar ¿Taben qué serie estaba viendo ayer? ¿Qué serie? Los trotamusicos, tío Tía ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perdona Es un clásico de mi infancia, tío Ahora mismo, según lo estabas diciendo Me ha venido a la cabeza Mundo Viejuno ¡Jajaja! Un, dos, tres, cuatro, somos cuatro Cuatro tipos locos, los cuatro Y a breve, vamos con esta canción ¿Qué tiene que salir o no? Yo sí Alegria y buen humor La vida A ver, si salgo El jesús es Koki, tío El jesús es Koki, tío ¡Koki, el gallo! Esto es... El burro Compañeros estar ¡Pumaaaa! ¿Eh? Ametralladora ligera marca Marcando contrato de rota de embargo Marcando contrato de rota de embargo ¿Pero por qué marcadas eso, Fran? ¿Eh? Bien Habéis caído ya, ¿no? Te vi Hemos cogido la misión y todo, Fran Ah, pues yo me estaba yendo para el otro lado Porque estaba solo No me iba a enfrentar a los tíos yo solo Y aquí me estoy hinchando a coger... Cosa También voy a hinchar a morirme en cuanto encuentre con alguien Jajaja Pero que te quiten la bailada, ¿no? A la siguiente posición Hombre Mal hacker ¿Me lo estoy pasando o qué? He encontrado blindaje Entonces, Fran, pero yo llevo más dinero que tú y acabo de salir, ¿eh? Vamos a comprar la caja aquí Si, vamos a comprar la caja aquí Si, vamos a comprar la caja aquí Cuente, Fran ¿Qué? ¿Aquí? ¿Eh? Vale, la pillo ¿Tenéis ahí un... Autorevive? ¡Revive! 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 ¡Siempre lo compré! Me compré yo otro Mira, ¿puedo coger este arma? La... TPSH-41 ¡Uy! ¡Estaba en rojo! ¡Sí, Fran! ¡Correte para acá! Hostia Hostia Me jodáis Vale, ya os veo Os pongo por ahí, ¿eh? Patrulla hostil Guap Por ahí Por aquí Tengo que desviar Estoy rojo, ¿eh? Sí, sí, estás rojo Vení hacia mí porque... No, vente de aquí Vente, vente Naranja Vente hacia nosotros Y... No viste los marques, Fran Sí, pero los tengo por la izquierda, ¿no? No, por ese lado vas bien, ¿eh? Tú vente hacia nosotros Sí, vas bien Están ahí todavía, ¿eh? Envío las coordenadas Tengo que desviarme para vosotros Y aquí es donde me van a dar pa'l pelo Que no, vente ya para acá Ah, mira, amarillo Perfecto, ah Y... No le hace caso este chico, ¿eh? Pégalo ¿Está nervioso? Aquí ya, ¿qué más quieres? ¿Qué? ¿Qué es lo que quiere de mí? Un sin camino Que la detengan Que es una... Madre mía ¿Van a seguir o qué? Madre mía Madre mía ¿Dónde está? ¿Hay carrito aquí cerca? Sí, sí Lo tienes debajo a tus pies Ahora que estoy en amarillo voy a aprovechar Y también tienes ahí para... Sí, comprar UAV y esas cosas Tienes la gana aquí Este link está disponible UAV entrando en la zona Señale a Frank y dice Aquí hay un paquete Ahí está Los 3 UAVs he leopato Ahí vienen, ¿eh? Ahí vienen Hay 3 equipos aquí Están a darle entre ellos No hay nadie aquí Ya vendrán Paciencia Un árbitruido Atención, UAV sin combustible Atención, UAV sin combustible Que nos movemos a la zona Deberíamos ir a la zona, sí Que aquí nos va a pillar la peste como siempre Estamos al ladito, de todas formas Estamos al ladito ¡Ate! Sí, yo no había cogido mis cosas Voy a coger esto, pero voy a cambiar el flanco Mira Oigo cristales, ¿habéis visto vosotros? Sí, viene la peste Y viene rápido, vámonos ¡Uh, uh! Sí que viene rápido, eh Viene rápido, viene rápido, Frank Yo estoy huyendo, estáis vosotros detrás de mí ¡Aaah! Voy a morir No, estabas aquí cerca Vamos a ir justito Porque si iban a morir, solo estaban detrás No, porque ya estaban para adelante Del lado derecho Para, para, para Entro en esta casa, eh Vale Iban por este lado derecho, eh Por aquí Por el lado izquierdo, ¿no? Bueno, el mío es al derecho No, estos, estos fallaron Vamos al armamento Allá voy ¿Esos cristales? Fui yo Sí, delante, 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 aquí ¿Ves? Por ahí, por ese lado Ya vas allá Corriendo como desgraciado He tocado uno Van a la caja, eh Aquí los tienen la, la casa más alta, ¿no? ¿O no? No los veo, ¿tú los ves? A ver si los marca esto Voy al banco ¡Oh! Ah, estaba aquí, estaba aquí No, estaban arriba No en el banco, estaban en la otra de arriba, tío Y me, y me matan a mí Es que, Dios, flipo He puesto el este y los he visto en el sector, tío ¿Dónde? ¿La casa en la alba arriba o no? Se han ido al banco, eh Se han tirado al banco Lo voy a caer Por lo menos a uno Vale, ese está muerto Abajo, abajo Abajo En el banco Está por aquí ¿En el banco? Sí, en el banco ¿Estáis perdiendo? Vale, mira a los míos Está yendo, eh Mira Está en la puerta Está en la puerta Cubre, cubre, cubre Cubre, cubre, cubre Cubre la puerta, Fran ¡Viene la peste! Se ha ido de aquí, eh. Vamos, vamos, Frank. Espera, espera, que está aquí abajo, eh. Hasta arriba. Tirado de arriba. Vamos por delante, que se lo coma la peste. Se acaba de levantar, eh. Sí, sáquenme, tiene un carrito aquí, eh. Se tira, se tira. Muerto. El tirón, vale. Buena. Hacedme la sacación. A ver si puedo caer ahí. Sí cae ahí, que hay cosas ahí. Sí, voy a caer en peor. Del picado, picado, picado. Aquí, ahí debajo. Ametralladora ligera marcada. Marco blindaje. Necesito palas. ¿Y tú palas, amigo? ¿Qué quieres? ¿La palación? Tú la palasera, amigo. Bueno, aquí tiene Frank para comprar. Que te dé pa' un auto revive. Que te dé pa' un auto revive. Tengo las palaciones. Bah, qué mala esta aquí, eh. Uy, gente. ¿Dónde? ¿Dónde? A ver. Dale dinero, Frank, para que se compre un auto revive. Ah, sí, sí. Ve, 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 si hay gente. Sí, sí, sí. Te lo vi. Ahí. Déjame, tú déjame el dinero ahí, en el carro. Yo voy. Te he ganado. Te he ganado. Te he ganado. Te he ganado para el hueón. Y no veo nada. Ni nada, tío. Había uno arriba disparando, eh. Sí, sí. Yo vi el punto, pero no lo veo aquí ahora. No me lo marca el radar. No. No me lo marca nada. ¿Dónde está? ¿Entre las casas o...? Vamos al hospital. Voy para allá. Te tiro. UOV. A mí me detecta. A mí también. Nosotros no hemos cubierto la caja. Vamos a coger la misión de asesinato esa que hay ahí. Mira, adelante, adelante, adelante. Están aquí, eh. Avistamiento hostil. Estoy subiendo. Espero que no me acribillen. No, está abajo. Está en la casita esa de ahí. Mira, mira, los veo. Aquí. ¿Le quité las placas? Se han tirado abajo, eh. Aquí, aquí está, eh. El tercero ha bajado también. ¿Pero en qué casas están? Porque... Hay dos, uno en cada casa. Tres, 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 eh. Hay tres que los he visto y los tres tirarse. O sea, bajaron dos a esta casa y después saldió un tercero más atrás. A mí no me cayó a trabajar. Así que... Rizziel va solo. Oh, oh, oh. Este era un ataque, es desgraciado. Le da la vuelta por aquí detrás, eh. Están aquí, los estoy viendo. Uno te da la vuelta, Jesús. Los tienes marcados. ¡Wow! Me ha tirado, cabrón. Franco tirador, eh. Cuidado. ¡Oh! ¡Oh, él! Están dando al otro lado. Voy a cambiar de posición porque aquí ya me tienen calabro. Están aquí. Y esos son mis chuchis. Para los queridos juguetes espectadores. ¡Oh! Cómo te cubrí ahí, eh. ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! Sí. ¡Qué bien! Yo no te puedo cubrir, eh. Conmigo, conmigo. Están en la azotea. Uno. Un fraco tirador de lejos. ¡Ah! Sí. Y otro equipo de lejos. Mira. Aquí no podemos cubrir, eh. No. ¡Uy! ¡Uy! Y viene la peste. Vamos. Sí. Vamos para abajo y que sea lo que tenga que ser. ¿Otro muerto aquí? ¡Buah! ¡Qué guarro el que me está disparando, tío! ¡Uf! Hay uno ahí en la casa, eh. ¿En esta? Sí. ¡Ah! ¡Me tiro! ¡La peste! ¡Viene la peste! ¡Venga! ¡Sube, sube, sube! ¡Están tocado! ¡Se están tocado! ¡Oh! ¡No! ¡Me están de otro lado! ¡Ah! ¡Nos del otro lado! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Llegué tarde! ¡Los del otro lado no! ¡Ah! ¡No! ¡De esta forma estamos muertos! ¡Sí, vaso! ¡Ay, peor! ¡Ay, peor! ¡Banker! ¡Lo golpeo! ¡Lo golpeo! ¡Oh! ¡Ya va por ti con el masazo, eh! ¡Te va con el maso! ¡No! ¡Apúntale directo! ¡Ah! ¡Buah! ¡Soy malísimo con esto, tío! ¡Con esto! ¡El apelativo con esto sobra! No, pero cuando con esto me referías cuando contigo, ¿no? Por eso te dije que sobraba, tío. Me siento indignado. Que me trates como un objeto me hace ver el tipo de persona que eres. No somos objetos, no tenemos sentimientos. ¡Oh, madre! Se queja de las canciones que cantamos, tío. Y ahora me salta con la barbacoa. La barbacoa. La barbacoa. Para ir. Para ir ahí al unísono. La barbacoa. Como me gusta. La barbacoa. Pues yo ahora voy a dejar de jugar un ratito. Y voy a retransmitir. A ver si me deja. ¡El cacarote! ¿El cacarote? ¡El cacarote! ¡El cacarote! ¿El cacarote? Yo esta es la última que me he hecho. Y dejo también la retransmisión aquí. Después de esta partidita. ¿Por qué, hombre? ¿Qué vas a hacer tú, por favor? Porque tengo que hacer labores. De jugar. Mira, ¿qué te vas a ir yo? ¿Veñano Libra? ¿Quién, yo? ¿Sí? No. Jueves, viernes... No, perdón. Viernes, sábado, domingo y lunes. ¿Qué dices? ¿Cuándo vas a trabajar, Franco? O sea, yo creo que tú al final pagas por estar ahí, ¿no? No, yo no. Mira a los que vienen ahora. Que se han pegado un año. Verte ahí, tocándose los huevos. Pero eso no ha sido bueno. Mentira, mentira. Era todo excusa para estar tirado en casa. ¿Eh, rookie? ¿A que sí? Pino como Miguel lo posee. ¡Mentira! ¡Nos quieren controlar! ¡Jajajaja! ¡Ay, Dios! ¡Qué hermosa! ¿Qué le pasó? Nada. ¡Ti, ti, 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 ti! El COVID no fue un regalo, tío. Fue una maldición. ¿Sabes lo que están...? Nadie ha dicho que... Nadie ha dicho que son regalos. No, dices tú que en casa metida. La gente como tú... La gente como tú se aprovechó para quedarse en casa a tocarse los huevos. ¿Te aproveché? La empresa me dijo... A casa... Ya, ya, ya. Pero bueno, venga, habrá que hacerlo. Como buen trabajador... La pobre empresa... Como buen trabajador... Está dándose la pasta teniendo que cerrar para que tú estés en tu casa llevándote los huevos. Yo voy a decir las normas que me pusieron, tío. Yo soy un buen obedecedor. Obedecedor. Eh, queridos hueespectadores, hueespectadoras, teco, no tengo razón. El resto del país, no. El resto del país fue una necesidad, una obligación. Pero estos dos se quedaron en casa para tocarse los huevos. Nada más. Bueno. Conchas como yo. Ay, Dios. Pero, pero ¿cómo me tira, tío? ¿En serio o qué? Es que yo no sé quién elige venir a la TV, tío. Damos la bienvenida al gulag. Si sobrevives, obtendrás la libertad. El chelief. El que está muerto. Ah, el chelief no. No, quien marcó. Escucha, soldado. Gana y volverás a la primera línea. Pero si... Ay, el chelief. Te toca, soldado. Revienta ese gilipo. Es la hora, es la hora. Es la hora de... No, espera, lo tienes detrás, tío. Ah, jajaja. Joder, no sé por qué. No sé por qué me... Me parecía que había durado uno. Esto no ha acabado. Pues ni lo vi, eh. Es que... Allá. Uy, que te meto con el sable, güey. Jau. No se callan, coño. Partida corta. Es como que vaya a ser los deberes. Lo que tenía que hacer. Para, 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 pan. Píntalo, para que lo puedas ver. Píntame. Píntame. Oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day, chiquita leche, chiquita leche. Eh, los campos de sal y de azafrán, ¿no? Todos rojitos. Unico para azafrán. Azafrán. Cultivar azafrán, eso es... Pero tenías que haberte tronchado para empezar otra. Claro. Este es así, es así, claro. Todo es, miradme, miradme. Tira tu granada y reviéntate, tú. Sería guay, eh. Verás. Miradme, miradme como corro. Miradme como corro. Miradme como abro cajas. Mira, ya consiguió una, eh. Cuando consiga la pasta, después de media hora, llegará un equipo y le matará. Yo pensaba que me llamo Franete. Ya, ya, ya. No, el tema es que te llaman Richelier y suele pasar eso. Ahora va derrapando, se queda encajado. Sí. Eh, eh. Le tiene un jazo en la cabeza. Ah, o sea, el primer inútil le coja la caja. Pero, sacadme, eh. Eh, ahí tienes pasta ya. Miradme ahí. Oh, 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 oh. Casi. Dos novecientos, hermano. Uy, por aquí han quitado, wey. Por aquí, gente. Solo en una. Eso nada. Eso cayeron y se hicieron una munición. Uy, ¿ves como siempre pasa? Tienes para sacarnos y te revientan. ¿Ves a revivirme? ¿Puedes? Sí. No vengas, no vengas, no vengas, no vengas. El tío es malo. No, tengo, buah, tengo otro equipo detrás. Y en la caja, a... Voy hacia ti, eh. A ver si te lo doy, seguimos salvar la partida. Gracias. ¡Se han dado! ¡Buah! No viste donde era, ¿no? No, 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 eh. Vienen por aquí. No, no, no. Por aquí no has muerto. No tengo placas, tío. Me cago en. No, no, no. La otra. Eh? Ahí vienen. Ahí vienen. Ahí vienen. Joder, lo dejaste. Eres un zorro. ¿Qué? ¿Por qué lo dejaste solo y no le dijiste nada, tío? ¿Te dejó solo y abandonado? No se la, coño, pensando que se iba a quedar ahí a cubrir. ¿Qué? 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 Madre mía. ¡Qué bueno! ¡Ah! Es buenísimo, 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 tío. No caigas aquí, eh. ¿Cómo lo dejo abandonado? Hostia. Estaba en el ape a gusto y me he venido hasta mierda a ver cómo me deja tirado el personal. Pero te dejó, pero mira, te dejó tirado. ¿Pero por qué no fuiste a coger la caja? No, no, no. ¿Qué lado, eh? Ya viste, ya vi la repetición, ya vi la repetición. Hizo, lanzar una granada y hizo Jesús. Piernas, pa' que os quiero. ¿Qué que hace? Cubrir y entre los dos matar lo que solo era uno. El tío se pira. Uno atrás de otro, había. Pero fue muy triste, tío. O sea, me dio pena, eh. Sí, sí, sí. Ha sido ridículo. Me dio pena, tío, porque... Se oyó. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Compadre. El frafanen ahí. ¡Venga, podemos! ¡Juntos! ¡Eso! ¡Uff! ¡Ti-ti-ti-re! ¡Ti-ti-ti-ti-re! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Ya me largo! ¡Hostio, que mal! Bueno, tengo que sacar a uno. Venga. ¿Qué? ¿Cómo me lo hace? ¡Mal! ¡Está por otro lado! Ya lo sé, pero voy a ver si hay algo por aquí. Vamos a poder sacar a los dos, ¿no? Con el cual silencio es mortal. Arriba. Para otro lado, ahí. Joder, ¿cómo lo dejó? ¿Cómo lo dejó abandonado? ¿Cómo se fue? ¿Por detrás? Por detrás, tío. Yo es que le iba a dar la vuelta y cuando veía que estaba mordido. Venga, marcada. Le iba a dar la vuelta. Claro. Bueno. Y yo tengo un señuelo puesto aquí arriba. Venga, tira, tira, tira. Venga, tira, tira. Va, a ti le van a matar aquí. La verdad que vuestra confianza, tío, da asco. ¿A que sí? Ya se está acercando. Trasladando zonas seguras. Que os he hecho la sacación. Ni solo hay una caja aquí. Podéis venir tranquibris. Tirititiri. Nos vamos a caer. Y vamos a morir. Todos aquí. Todos aquí. Los cristales son ustedes, ¿no? Sí. Ah. Me estaba haciendo la asustación. Vale, tengo caja de armamento. Ah, ya, ya. El ficharier viene a mí. Que no viene a donde estoy yo. Una feliz. Olvida el contrato. Se acabó. El contrato. Mira, ¿y qué son esas estructuras? Puedes subir por ahí. Id a mi punto de destino. Sí. Sí, sí. Hay un montón de... Bueno, el otro día ha caído ahí. Había bastantes cosas. Pa' cuando caes, eh. Ya una vez tienes las armas ya te vas a ir ahí. Estáis perdiendo terreno. Coño. Uy, hay quien sube por aquí. Caja de blindaje aquí, ¿vale? Por si quieres. Te voy a coger una. ¿Tú qué tienes de ayuda? La... Eh, con armamento. Vale. Con las placas tú tienes... Cógete un trophy de estos que hay aquí. Uh. Te necesitas placa aquí, ahí. Haribo. Uy, viene la pestiña, ¿no? Eh, sí, pero viene... Despaciña. La pestiña. Sí. Si no tienes ninguna... Uh, bueno, bueno. Despacio, despacio. Aquí hay placa. Frank, que no te veo puesta. Uh. 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 Parapaparam. Puesta la más placa, Frank. Parapaparam. 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 Parapapa. Hey. Tiritiritiri. ¿Vamos a la estructura o qué? ¿Dónde vamos a la que? Estaba andando CP. Estaba andando, eh. Uy, 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 uy. Suena como para DB, ¿no? Qué estructura... La estructura esta que tú hiciste antes la está marcada en verde. Ah. La estructuración. La estructuración. Ah. Si no me hablas con fundamento, I can entertain you. Joder. Como hice parkour, eh. Y un poco el cambio no lo sube. Eh, eh, gente. Ah, vale. ¿Dónde? Ah, está con la moto. No, vamos a poder confundir a Frank con gente. La psuk, es pasante. Aquí han estado ya, ahora. Pues lo mismo de... Ya está. A ver, a ver. Hablando conmigo. Vale, igualito. Cuantamos. Mira, tenemos un carrito aquí que compro una torre de Bami. Pero, ¿cómo se sube, tío? Con la subida. Ah, esta es la zona que está toda rota cuando está... Claro, cuando cae. Es que no entiendo para qué es esta estructura, eh. De verdad. Oye, 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 oye. Aquí hay gente, eh. No, había una Claymore ahí que la rompí. La escalera sin fin. Que lo envuelve todo. Madre mía. Oh, me pegaron un tiraco. Tírate, tírate, que te cojo. Sí, claro. Espérate que te cojo, yo no me voy a subir ahí arriba. Este hombre sube por el otro lado, venga ya. Y yo... Mira, han sacado a alguien. A dos. Y yo han sacado a dos. Nadie va a venir a por mi, nadie me quiere. Joder. Un enemigo desciende sobre la zona. A ver si los ves caer. Márcalo. Han caído aquí detrás ya. Porque nadie... ¿Me han abandonado en serio o qué? Si. Te dije que te tirara que ahí no iba a llegar. El equipo enemigo está resfriando. No sabías que fuera... Cuírate, venga. ¿Dónde? ¿Dónde, Frank? Lo va a matar. ¿Dónde lo maté? Tenéis para sacarme, eh. Yo creo que un detalle sería sacarme. Pero el carrito está vigilado. Está ahí mismo. No, vente, vente. Estoy en el carro. Toma el dinero, toma el dinero. Sácalo. Si tienes el dinero, sácalo de ahí. No tienes. Dame el tuyo. Súbalo con lo tuyo. Madre mía. Hay que hacer la explicación de todo, eh. Abajo estaba, eh. Qué tiro me ha metido. Cuidado, va solo. Son dos ellos, eh. ¿Dónde están? No sé, con tus cosas. Te las cogí, wey. No me marca el radar, eh. Porfa. No me marca el radar, eh. Pues aquí está la peste. Si están aquí... El gas está en camino. Deben de la peste. Si están, tienen que salir ahora. Ya el tío sabrá ahí donde cayeron los amigos, ¿no? Pues no lo sé. No pongan el camión, eh. No. Le puse una mina debajo. Vale. Qué buena idea a dónde se metió, eh. Mira, aquí hay cosas. Aquí cayó alguien. He encontrado pasta. ¿Ha sobrado la placa, hacker? Si. ¿Y por dónde se habrá ido el... ¿Tú eres? ¡Uh! ¡Mira arriba! Arriba, 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 arriba. Disparó a... Disparó a... Está aquí arriba. Vida a mi punto de destino. Espera ahí. Uy, no. ¿Dónde está? ¿No he visto dónde te dispararon? Ahí delante. Veo a un enemigo. ¿Ha ido? Está otro aquí. A la izquierda, eh. A tu izquierda. Míralo ahí. Marcalo, eh. Voy a revivir a este hombre. Si ves que te da mucho, escóndete, hacker. Me ha dado mucho. Madre mía, si es que si da. ¿Lo ves por dónde está? No tengo balas. Ahí ya no lo veo. Lo he perdido. A ver si consigo ir a donde estaba ese tirado. Lo he perdido de vista, eh. Voy a ir por la parte de abajo porque me va a dar por arriba. Aquí hay placas, eh. Y chalecos. Me he encontrado blindaje. Corran. Desde la casa está, eh. ¿Qué casa? Aquí delante. ¿Dónde estás tú? Venga. Pero ahí. ¡Uh! ¡Dale, dale! Muerto. ¡Ay! Metió al otro. Desde la casa, eh. El gas está en camino. Marcando nueva zona segura. Tiene el carro delante. Mira, se va por dentro. Se va por dentro. En la casita sin techo. Ahí, en esa, en esa. Donde marcaste, hacker. Mira, mira, mira. Mira, por detrás, por detrás. Se va la caja, se va la caja. Vete a la caja, cubre la caja. Va a sacarlo. Ponle balas eso, cambia de arma. Ya no vas a llegar, ya. Si hombre. Bueno, sácame. Marcos, puesto de socorro. Tío está adentro, eh. No fue a la caja, eh. Está adentro de la caja. De la casa. Eh, Betty, sácame. Corre, marcos. Marco, puesto de socorro. Espera, pero es que... Me va a matar, si voy. Pero no te va a matar, si está adentro. Que cubra Fran. Cubre, Fran. Que voy. Ah, si ya está Fran aquí. Ay, nada. Se lo va a tirar el tesoro. Una granada. Se lo va a matar. Se lo va a matar. Mira, está arriba. Está arriba. Acaba de tirar una granada, tío. Está en la segunda planta. Vale, voy al banco y bajo, ¿vale? No subas porque tiene una escopeta que no veas. Él tiene que salir. No, salen, salen. Claro, salen, salen de ahí. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Puta! ¡Ahh! Voy a caer. Muerto. ¡Ahh! Que rabia. Joder, este tío, ¿dónde está? Tendrá máscara. O se estará muriendo. Se acaba de levantar. Está muerto ya. Está muerto. Uff, yo me he quedado un toque de morir. ¿Tienes placas, Malaker? No. Tengo armamento, pero placas no. Yo tengo para sacar a Fran, pero... Pues sácalo. Sí, pero hay que buscar un carro. Venga, que lo estábamos haciendo bien. Aquí hay un carro a la derecha. Y delante también, delante también. Prefiero el de la derecha. El de la izquierda está más cubierto. El de la derecha es en un lago, a campo abierto. Mira, pero ahí abajo hay gente. Venga, venga, venga. Vamos, que ya nos acaban de disparar. ¡Uah! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Pero tirate! ¡Huye, hermano! ¡Huye! Aún no tiré. ¡Ah! Y él también tiró uno. ¡Ah! Bueno, señores. Hasta aquí llego a partida de hoy. ¡Papapapaparen! Con esto hay un bizcocho. ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí a partida de hoy! ¡Papaparen! ¡Ah! Bueno, nada! No estoy en un bizcocho. ¡Predan tus morros! Gracias.